9, 10, o 20, 40, y si me tomas una foto con ella, se rompe la cámara, por eso no me la tomas. ¡Felicidades! 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 Y la del bautismo, cantaron los ruizos y novedades. Ya viene amanecerlo, y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, un día que llama atención. Quisiera ser un besito, para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, a costar y ver tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Pa' venirte a saludar, la música del cielo. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡A la ríos! ¡A la río! ¡A la ríos! ¡A la ríos! ¡A la ríos! ¡Bravo! ¡Que le muerda! Ayúdale, ayúdale padrino ¡Muerda! ¡Que le muerda! Ayúdale, ayúdale Padrino y te muerda, ayúdale padrino. Ya la vas a sacar a bailar, ya la vas a sacar a bailar. No, ya están acá atrás. Yo sé, yo sé. Ya están acá atrás. Agáchate. Pedda, da, da. Yo sé, yo sé. Me mandato. He quitado a bailar, ya saben las demás cosas y me aventoro en este nuevo programa para inscribirme. Yes! a los de frijolinas del resto de acá nos alcanzan más nos alcanzan más pídenle uno para el morrito que ya le dieron pastel a los de frijolinas del resto de acá МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА